¿Es usted policía? Retirado, pero policía. ¿Qué espera de mí? ¿Qué sabe hacer? Todo. Siempre que sea legal. ¿Y que no sea legal? Todo. Solo cambia el precio. No necesito a un James Bond, sino a alguien que sepa hurgar en la basura. Sí, hacerlo. Se trataba de averiguar quiénes de mis directores del COMEX, el Comité Ejecutivo, me apoyaban o estaban contra mí. Seguía notando una hostilidad pasiva. Alfred, un bocazas. Buenos días, Mario. Genio de las finanzas, sentimental, desea la presidencia. No hace alarde de su ambición. Buenos días. Boris, el Benjamín del COMEX. Muy ambicioso, pocos medios, lengua de putón. Ferry. Señor presidente. Demasiado gilipollas para desafiarme. Matthew Malbury. ¿Cómo está? Duplicidad anglosajona. Duplicidad anglosajona.